¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos de Espelas y Caballos? Yo tengo oído de coyote ¿Cómo estamos? Pues aquí me quedé en este lugar donde está oliendo bien rico Ahora sí que como les digo Una cosa es donde los hacen, otra cosa es donde nacen Y yo siempre he dicho desde que empezó Espelas y Caballos Que aquí es la capital del cabrito Porque aquí es donde ahora sí que mandan a muchas partes Incluyendo Monterrey Por eso les digo, aquí es la capital, verdadera capital del cabrito Y pues bueno, ahora sí que está en su punto aquí haciendo Ahora sí que estos ricos cabritos Comparito, pues ahora sí que Pues lo que distingue a Burgos es esta delicia de animalito ¿Cómo ven compadre? Así es ¿Cómo se llama usted compadre? Conteamos uñiga ¿Y a esto se dedica o ahorita fue por la ocasión? Fue por la ocasión ahorita, pero sí lo sabemos hacer Andile pues, ahora sí que es el cabrito Viene siendo cabrito a las brazas aquí, ¿verdad? Así es Miren nomás Son tres cabritos ahí Tres cabritos Y pues miren Ahorita vamos a venir para acá Ahorita que terminemos acá De lo que es la grabada cabalgata Y pues aquí estamos Allá el pollo Ahora sí que bueno Se vino la hueita el día de hoy Pero no queríamos pasar desapercibido sin grabar esto Miren nomás Y huele Que jijo eso ¿Para qué les platico? Bueno compañero, saludos, saludos Ahí está, Dios los bendiga mucho Y bueno Que vendan y Dios los bendiga Para que vendan todo Andale pues Y aquí vienen, mira Acá hay de estos de canasta Hay ujarascas Ahorita voy a venir Por comprar una de esas empanadas Desde hace rato que venía para acá Me gustan las empanadas Y pues aquí ahora sí que está Todo lo que es zapatos Para los que vinieron descalzos Se mojaron los pies Pues aquí hay zapatos ¿Va, compadre? Este lado más pollo Aquí preparando toda Con la carne asada Ahí era nomás Pues para los que no comieron Aquí hay de todo De este lado vamos a grabar Esperemos se esté viendo bien Esperemos se esté viendo bien Y pues bueno Acá síntose de todo Mira Aquí lo que me da la atención Estos dulces Cajeta Cocadas Todo, todo, todo Ahora Dulces Membrillos De todo, venga Acá los espantasuegros Espantasueños Espantasueños Yo les llamo Porque Y pues ahora sí que todo, todo Ah, pues aquí vamos a comprar Todo lo del pitayas Para que cuando ande apostando Por ahí Este, ahora sí que Pues bueno Aquí andamos Ir ahí de todo Siempre se pone padre Oye, bueno Ahí también en las colchas Y en las cobijas Pues siempre andamos grabando aquí Ahora sí que Bueno, nos tocó un poquito de agua Y pues ahora sí que Pues estamos muy contentos De andar por acá nuevamente Ahora sí que Gracias a toda la gente Que está por ahí conectada Este, ahora sí que Ya viene la cabalgata Ando bien mojado Ya se mojaron también las cámaras Pero aquí andamos Un saludo a toda la gente Que está por ahí Que estaba conectada Hace rato Y ahorita también Muchas gracias por seguir la página Andamos un poquito amolados Pero bueno Ahí andamos Ahí andamos Echándole ganas Ahí nos vemos el jueves Primeramente Dios en Jaumeave Y luego volvemos nuevamente Acá al Jaripeo A pesar del agua Mira cuánta gente hay por acá Bastante gente Aquí al parecer Aquí va a ser la comida A ver si no se friegan las cámaras Nunca nos habíamos mojado Nos habíamos mojado tanto ¿Cómo están? Buenas, buenas Saludos Saludos, saludos Y pues toda la gente Saludos, saludos ¿Cómo están? Pues bueno Acá está donde va a ser La premiación De los ¿Cómo se llaman? De los Cabalgantes Acá es donde van a ser Las rifas Y va a ser bueno Aquí también la comida Mira qué bien Qué rústico Pusieron todo por acá Nuestros cabalgantes Ah, el padre Mira el padre Cómo está San Fernando Cómo estamos Saludos Saludos, saludos Padre Ya no pueden faltar San Fernando Presentes Ahí San Fernando Seguro que sí Ya rego Vamos a Vamos a Agravar Ahorita un poquito Para acá Mira nomás Cómo arreglar aquí Prácticamente 171 aniversario De la fundación De este hermoso Pedacito De tierra De Tamaulipas Llamado Burgos Muy contento De andar nuevamente Por acá Y esta cabalgata Que sin lugar a duda Pues bueno Pueden faltar Así las mujeres bonitas Aquí distinguidas También aquí Ahí viene la cabalgata Y pues bueno Muy contento De andar por acá Como les digo Nuevamente En el 271 aniversario De Burgos Tamaulipas A esta Hermosa tierra Burgos Tamaulipas Como estamos mis amigos No se vino ahora Anda en México Ahí nos vemos en enero En el Estado de México Vamos a grabar también Vamos a empezar el año También allá En esas tierras De allá de México Muy bueno Muchas gracias El licenciado Francisco Está por allá Así Llevando fueras y caballos Muy bueno Aquí estamos ¿Ya aprendieron el déjano? Hoy te lo van a aprender Calderos ¿Cómo se llama? El señor Jorge Eleazar Galván García Bienvenido Señor presidente Acá está De este lado Ya te lo prendían Arriba Acá de este lado Chaloncillos Llegalos Ey ¿Por qué lloras? El Tebetero Tebetero Año tras año Lo prenden El encendido El encendido Que va a realizar En este momento Por segunda vez Esta llama Habrá De simbolizar El arranque Un fuerte aplauso Por favor Aquí Ahí está Ya aprendió Se inicia Estos festejos Del doscientos El doscientos El doscientos setenta y un Aniversario Pasear toda la rosa Que hay Dios me los bendiga mucho Y arre Porque os saquense El encendido El encendido El encendido